Sí, la leyenda del lunes de burrito parte 2 Ya empezamos, debo colgar a Dios Ya regresamos La última vez que vimos a Scrooge iba a enfrentarse con los otros fantasmas Veámoslo, ¿quieren? ¿Eres tú, espíritu? ¿Quién eres tú? Soy el fantasma del lunes de burrito del presente Ya no quiero hablar del lunes de burrito No dirás que no quieres que rarnar sobre eso, pues no tienes que hacerlo Porque ya estamos aquí ¿En dónde es aquí? La casa de Bugs Crab Cheat Rápido, chicos En cualquier minuto, Bugs y el actor Sean Astin llegarán con el burrito Y un burrito en un peral Hola a todo el mundo Soy el actor Sean Astin Aquí está su burrito ¡Mundo! ¡Oh! Es algo pequeño ¡Sí! Lo que sé es que es el burrito más grande que he visto Oye, Sean, ¿por qué no actúas algo antes de comer? Oh, no lo sé No, no lo sé ¡Suscríbete!